Un cordial saludo a todos los equipos Vamos a traducir un poco Pero esto va a ser principalmente en español Primero que todo, aquí un gran saludo Para la persona que me está acompañando el día de hoy Que es Sara Peña, hola Sarita, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Súper bien, y sobre todo que esta semana Hemos estado muy ocupados con muchas cosas Como digo yo aquí que Sara tiene las ideas Y luego nos toca a todos empezar a ver Cómo las vamos a realizar Y eso fue el Robo Young Glam Definitivamente Robo Young Glam Fue una idea que surge De una inquietud de Sara Pero bueno, ahí entre todos Robo Young Glam lo pudimos lograr Y sacar adelante Entonces, bueno Súper bien, muy contento con los resultados No sé tú cómo viste la jornada ¿Cómo te pareció? Pues intensa, ¿verdad? Muy buena preparación de las chicas Hubieron muchas que nos dejaron asombradas En el colorín La segunda ronda estuvo buenísima Y la verdad, feliz Feliz, de verdad Por ser el primero que hicimos Las representaciones de los países Estuvieron muy buenas, de verdad Y las chicas súper contentas De lo que estaban haciendo Bueno, hay que tener en cuenta Un par de cosas El año entrante Vamos a tener el torneo Robo Young Glam El 8 de octubre El 8, 9 de octubre Pues ese es a ese fin de semana Y va a ser Esas ya competencias Ya sí hay que pagar inscripción Esta simplemente la hicimos A modo de De Exhibición Para que los equipos Pero igual A los equipos que participaron Igual les sumamos puntos En la tabla En el ranking So All the teams that were here They still got their points In the ranking Entonces Para que lo tengan Muy, muy, muy en cuenta Pero bueno El año entrante será Y será el año entrante Será el último clasificatorio del año O sea que habrá equipos Que de pronto Con las chicas Lograrán Llegar al Robo Young All Stars Que ya sabemos que es Un nivel muy, muy alto El año entrante No va a haber Torneos luego El Robo Young All Stars Será el último, último del año El año entrante Tenemos más o menos Unos 18 torneos ya planeados Esto está Muy, muy intenso Entonces Bueno, Sara ¿Por qué no empezamos más bien? Hablar un poquito De A ver Para que vamos avanzando Con esta clausura ¿Cuántos equipos tuvimos? Cuéntanos un poquito eso Bueno, sí En total fueron 53 equipos De seis países Con representación De Filipinas México Argentina Colombia Panamá Y Perú Y en total Hubieron 92 Robotistas Todas chicas Solo chicas Todas chicas Todo el femenino presente Mejor dicho Excelente eso Bueno Y Bueno Y cuéntanos Quienes nos acompañaron En esta competencia Bueno Tuvimos un jurado De lujo De verdad Solo chicas También Solo chicas Tuvimos a La profesora Ana Mendieta De Argentina Janet Hurtado De Colombia Anita Estuvo en Disdrip ¿Cierto? En el reto Disdrip Sí Perfecto Tuvimos a Jenny Lau De Filipinas Ella estuvo En Robotech Y tuvimos A Janet Hurtado De Colombia Como la mencioné Lola Roja Y mi persona Que estuvimos En Colorín Como juezas Hay veces Que por ejemplo A Jenny Que estuvo En Robotech A veces No la ven Porque pues Lógicamente Detrás de cámara Ana si nos acompañó Pues Jenny Por diferentes cuestiones Diferencias horarias No se pudo conectar A esa hora Pero igual Nos acompañó Bueno Y también Muy especial Un saludo Ahí a nuestra Presentadora estrella Sí Nuestra presentadora estrella También chica Fue de Perú Antoinette Damián Que hace parte Del equipo Del Exgo Robot Que ahí vamos A pasar A la siguiente Dapositiva Porque el Exgo Robot Hay que darle Una mención especial Porque el Exgo Robot Nos ha acompañado En varias competencias Ellos digamos Que son El 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 Los Los Microfonistas Los presentadores Los que están con nosotros Ya de forma muy oficial Han estado con nosotros En varios torneos Entonces En especial aquí Nos acompañaron Porque creyeron en la idea Y digamos que es un patrocinio Que ellos dieron ¿No? Entonces A Dino Y a Y a todo su equipo Pero lógicamente Y a Yomo Antoinette Pero que todos Conocía Yomo En el bajo mundo Ella nos Nos hizo la presentación Súper 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 Bien Bueno Creo que ya Empezamos Con lo que queremos Todos saber Con qué categoría Empezamos Sarita Vamos a empezar Con Robotech Con Robesketch Listo En Robesketch En Robesketch Cuéntanos El tercer lugar Para quien va El tercer lugar Bien El tercer lugar Fue para Bolívar Codin El robot Ubu El equipo de Ubu En Colombia Ese fue el tercer lugar Es el que tú Le estabas cambiando El nombre ¿No? Le estabas cambiando El nombre En la presentación Sí, sí No lo hacía Con la emoción Que era Bueno Felicitaciones Al equipo Bolívar Codin Ubu A su entrenador A Ronald Que es una gran persona Y que Con esta chica La logró motivar O sea Yo le dije a Ronald Me dijo Uy Le voy a decir A las chicas A ver si se motivan Que no sé Y me dijo No hermano Me tocó frenarlas Porque me iban a salir Como 15 equipos O sea Que súper bien Para Bolívar Codin Bueno Segundo lugar El segundo lugar Fue para Starbox Mimosa De Colombia También Starbox Mimosa Esto es para Maisa Maisa Felicitaciones Te cuento que Starbox Es el equipo De robótica De mi colegio De donde yo trabajo Y Maisa Es una chica Bueno Hay que hacer una aclaración Porque todos dirán Y los tiempos Vea Todos los tiempos Están Muy claros Ya se les enviaron A los equipos Ya los equipos Tienen los tiempos Incluso Esta chica No la entregó Ni tan rápido Si no estoy mal Este reto Realmente Lo entregaron Relativamente Tardecito Si En cuanto a tiempos Pero 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 Digamos que Independientemente De los tiempos Bueno Fueron los segundos Es que solo El reto Solo le entregaron Tres equipos De los catorce Que había Eso hizo Que Afortunadamente Pues Para tener A su De esta chica Hizo que Hubiera En segundo lugar Ella lo entregó A la hora En 63 minutos Y el primer equipo Lo entregó El tercer equipo Lo entregó En 85 Con unas penalizaciones Que van en 88 Y Maisa Lo entregó En En 63 Entonces Digamos Que ahí están Los Lo que es Los tiempos Para clarificar Eso No Para que Porque dirán Ay no Claro Eduardo No Para nada Es más Ellas me decían Eduardo Cuál es el reto Y yo Yo no les puedo decir Tenía dos equipos Y solo uno De ellas Entregó Solo tres Equipos De los catorce Entregaron Y Lógicamente El equipo Que más rápido Le entregó Vamos a decir Tuvo unas penalizaciones Pero igual Con las penalizaciones Le dio Para ganar Entonces Vamos a decir Cuál fue el primer equipo Bien El primer lugar Fue entonces Para Café Bot Robot Café Bot También de Colombia El robot Café Bot De nuestro amigo Javier Y Chaylo 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 fue la que Hizo Este reto Entonces Felicitaciones Chaylo Sofía Ahí Felicitaciones Para Café Bot Que sería el primer lugar En el reto Robo Sketch Bueno Seguimos avanzando Y qué categoría Nos queda ahora Sarita Vamos con la categoría De Diss Drill Diss Drill Tercer lugar De Diss Drill Fue para Saltibox El equipo Saltibot El robot Raptors Raptors De Saltibot Se lleva Al tercer lugar Bueno Felicitaciones Congratulaciones To Saltibots Raptors From the Philippines Congratulaciones My friends And you got The third place In Diss Drill Second place Segundo lugar El segundo Fue para Tagatai Science Que fue El robot Alite Alite Alitea 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 So Alitea Alitea For Tagatai Science Robotics Congratulaciones That's Mervin Boco And his His kids His students So congratulations To the Kids From this Team First place Primer lugar Quien se lo lleva Pam 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 También el equipo Tagatai Science Y fue para El robot Cassie Para el robot Cassie Cassie For Tagatai Science Robotics First place Congratulaciones Bueno Aquí hay que decir Una cosa Sarita Resulta y sucede Resulta y sucede Que el equipo De Tagatai Bueno Pero en el tercer lugar Saltibots Got 33 minutes Tuvo 33 minutos Lo entregó Tagatai Science Alitea Lo entregó En 8 minutos 8 minutes Fue Alitea Y el equipo Ojo Atención a esto El récord Lo tenía Tagatai Science Robotics Con 6 minutos Que lo hizo En el rollo Papa En el Paraguay Panamá Si Te acuerdas Que hubo un récord Ahí De este equipo Y todos Creímos Que Era imposible Superar ese récord Pues que crees Lo superaron Lo superaron 5 minutos Para Tagatai Science Robotics 5 minutes Todo está Yo quedé con la boca abierta En el momento Que estaban grabando El video De entrada Se escuchaba mi voz En el Meet O sea Yo no había terminado De explicar Cosas Y todavía Se escuchaba Mi voz En el Meet O sea Que fue Super Sí Yo lo escuché Clarito Super Super Rápido Muy Felicitaciones Para Tagatai Congratulations Tagatai Science Robotics Y bueno Felicitaciones Ahora sí El Último reto Que tuvimos El día de hoy Bien En el tercer lugar Fue para Bolívar Codín El robot Ubu Para En coloring Entonces vamos En coloring Con Bolívar Codín Con el robot Ubu Felicitaciones De nuevo Bolívar Codín Bolívar Codín Hoy estuvo Finito Y eso Que tuvo Con que ganar Porque si hubiera Hecho el mismo tiempo De la primera ronda Hubiera ganado Pero bueno Eso pasa Pero igual Super bien Tuvo el tercer lugar En la primera ronda Y en la segunda También O sea Que excelente Para Bolívar Codín Segundo lugar Fue para el equipo Tagatai Science Y fue Robot Kers Robot Kers Para Tagatai Science Robotics De nuevo Mervin Boko Y sus Chicas Chicas To coach Mervin And his girls Congratulations To the girls For Tagatai Science Robotics Kers Is Second place In coloring Ok Y el primer lugar El primer lugar El primer lugar Fue para Robo Sapiens El robot Comet Bot Comet Bot De Robo Sapiens Felicitaciones Congratulations Guys Congratulations Girls A las niñas Felicitaciones No se acostume Pero bueno Felicitaciones A todas las chicas Que de verdad Lo hicieron Súper 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 Bien Y bueno Vamos a ver Cómo quedó Esa tabla De posiciones We're gonna Take a look At these results At the position Tables By Teams A la tabla De posiciones Por equipos Entonces empecemos En sexto lugar Bien En sexto lugar Tenemos El equipo Salty Bots Que se llevó Una medalla La medalla De bronce Quinto lugar Una medalla De bronce Con dos De bronce Si Si Star Bot En cuarto lugar Con una De plata Perfecto Tercer lugar Café Bot Con una De oro Segundo lugar Con Robo Sapiens Con uno De oro También Y Primer lugar Pataga Taisans Robotics Con una De oro Y dos De plata Con un total De tres Medallas Taisans Robotics First place By Teams Y ahora Nos sigue El resultado Por países Entonces yo Va a decir El segundo Y tú dices El primero Listo El segundo Lugas Se lleva Mi patria Bella Mi patria Querida Colombia Con cuatro Medallas Una de oro Dos de plata Dos de bronce Una de oro Una de plata Y dos de bronce Para un total De cuatro Colombia El primer lugar Se lo lleva Se lo lleva Decir de decirlo Es muy importante Que participen En los otros Torneos Que participen En los torneos De sus países Porque son los que Dan la experiencia Y una vez tengan La experiencia Pues pueden competir Y vimos que Filipinas Son competidores De respeto De respeto Y bueno Colombia Sí Ya están impuestos Sí Sí Bastante Y Colombia También lleva Muchos equipos Mucho tiempo Participando Entonces bueno Hay que Hay que Darle Darle Fuerza A eso Bueno Vamos Aquí tenemos Una diapositiva Muy especial Porque aquí está El récord Aquí está De nuevo El récord De Filipinas De los cinco minutos Felicitaciones Atagata Y Science Robotics Y bueno Y aquí viene Ya la sección De ¿Qué Sigue? What's next? Entonces Sara Vamos a hablar Un poquito De qué sigue Vamos En mayo Tenemos El Steam Task Global Fest ¿Sí? Que es un reto Solo para los retos O sea Un festival Solo para retos Extinctas Que es de innovación Ya las inscripciones Están abiertas Please be sure You Register for this This is the Innovation Challenge Registrations are open It's gonna be On May 1st And October 29th It's A video Everything is already In our website Robojam.live So go ahead And take a look So you can Register And register All your projects Este año Va a ser Sostenibilidad Ambiental O sea Un video Es mejor dicho Esos proyectos Van a quedar Para salvar al mundo Y lo otro Que se viene También Sarita Es El 19 Y el 20 De febrero Vamos a tener El primer Robojam Del año Primer nacional Que es Robojam Chi 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 Le 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 Chile Robojam Chile La tierra La tierra De Condorito Si La tierra Del pastel De choclo Para que Allá Mejor dicho En Chile Nos estén Acompañando Robojam Chile Solo equipos Chilenos Y equipos Que no tengan Representación De Robojam Me explico En Sudamérica Por ejemplo Los únicos Que no tienen Representación Son Brasil Y Uruguay De resto Todos los países De Sudamérica Ya tienen Torneo de Robojam Para el año entrante En Centroamérica Tenemos ya El Salvador Honduras México Y Panamá Entonces pues ¿Cuáles no tienen? Guatemala Guatemala Costa Rica Por ejemplo Bélice Aunque a veces Se nos olvida Que Bélice Es Centroamérica Si Pero Bélice También Estados Unidos Canadá Pueden participar Y ahí Bueno Y todos los Euro, Europa Asia y África África No tenemos ninguno Todos los equipos Que quieran participar Eso sería todo Entonces Sara No queda Sino Despedirnos Yo creo que No sé Si quieras decir Unas palabrillas Sí Claro Bueno Fue un Primer buen Torneo Ya sabemos Que tenemos fecha Para el año entrante Este sí Ya va a entrar En las rondas Clasificatorias Así que Chicas A ponerse Las pilas Y demostrar Que sí Podemos Y que vamos A tratar De entrar A esos Récords Eduardo Así que Bueno Gracias a todos Por lo que nos Acompañaron Y nada Muy feliz Y contenta Y contenta De este primer Torneo Y la verdad Que es que Hay que decirlo Tenemos también Recordar que tenemos Premios Premios Este miércoles ¿No? Los Robo Jam Awards Son este miércoles Eh 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 Wednesday 8 o'clock We have Colombia That Will That means 9 a.m. In the Philippines On Thursday We're gonna have The Robo Jam Awards Entonces los Robo Jam Awards No se los pierdan Eh Spoilers Muchos premios No eso no es spoiler Si me lo espero De todas maneras Bueno Sarita No se quedas En no darte las gracias Nos despedimos Y recuerden Esto fue Robo Jam Glam Chao 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 Girls Learning and Making Chao Chao Chao